Ven, que si yo creer que es al final, alguien ha hecho un pretexto y nada más, es tu máster. Ven, que hiciste un universo, vas a ver en aquel beso que se fue, vivir es un invento y tú no lo ves, me escapaste. Ven, que haces una nube sin respirar, ven, que haces el duro de mi soledad, sin la azúcar. Ven, que haces para volar, ven, que haces para mirar, vivir es la que más. Se acabó, no está, es forma de mentirme, durante el zapato se acabó. Descubrí, que eres fantasía y ese cuento que me traje, es la mujer maravilla. No me haces tu mente, nadie, no quiero antes que este, no quiero arrepentirme ni llorar, las cosas del pasado que no están. ¿Dónde estás? Tu forma de mentirme, tu mente se ha relacionado ¿Dónde estás? Tu forma de mentirme, tu mente se ha relacionado ¿Dónde estás? Tu forma de mentirme, tu mente se ha relacionado Tu mente, tu mente se ha relacionado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?